Hoy, en Memorias del Tejo, hablaremos de la representante de Boyacá, medallista de oro, Patricia Mendivelso, en los Juegos Nacionales 2023, realizados en Pereira, Rey Zaralda. Empezamos comentando que la representante del Atlántico, Giselle Jaraba, se lesionó la muñeca y no pudo jugar ninguno de sus compromisos en los Juegos Nacionales 2023. Los primeros partidos de Claudia fueron dos victorias, la primera contra María Gutiérrez, representante de Cuila, y la segunda contra Marcela Álvarez, representante de Córdoba. Seguiría otra victoria contra la representante del Tolima, Núñez Hernández. Aquí tenemos algunas figuras del partido. Empezamos con una mecha de Patricia, que parecía moñona. Después de la medición, se revisa y solo vale tres puntos. Patricia volvería a repetir la fórmula con otra mecha. Después vendría una embocinada de Nubia. Después vendría una mecha de Patricia. Y Nubia haría una mecha por su parte. Patricia acabaría el encuentro con una mecha. En su cuarto encuentro jugaría contra la mayor candidata, Merti Meneses, representante de Antioquia, y perdería su partido. En su quinto partido jugaría contra la representante de Bolívar, Sandra Milena Ausake, y sería victoria para Patricia. Su sexto partido sería contra Bogotá. Su representante era Jessica Parajas. Tenemos algunas jugadas de este partido. Empezamos con una mecha de Bogotá. Después Patricia reaccionaría y empezaría con una embocinada. Seguida de otra embocinada más. Y culminaría sus figuras con una última embocinada cuando el partido estaba empatado. 16 a 16. Después de este partido vendrían cuatro victorias al hilo. La primera contra la representante de Cundinamarca, Mónica Buitrago. La segunda contra la representante de Norte de Santander, Emily Tobos. La tercera contra la representante de Magdalena, María Calderón. Y la última contra la vigente campeona en los Juegos Nacionales 2019, Jenny Bolaños, representante del Valle del Cuca. Después de este partido, quedaría empatada en la tabla de posiciones con Merli Meneses. Merli perdió su partido contra la representante de Bogotá, Jessica. Ahora Patricia y Merli jugarían un partido de desembate por la medalla de oro. Veamos qué sucedió en este encuentro. Primero Patricia empieza con una mecha. Después Merli replica con otra mecha. Al lanzamiento siguiente, Patricia realiza una embocinada. Y Merli realizaría una mecha. Y Merli realizaría una mecha. Después Patricia realizaría una mecha. Quedando en 19 puntos. Pero Merli no se quedaría atrás y realizaría una mecha. 11 puntos a 18. Y después Merli, a ganar cuatro manos a Patricia, realizaría otra mecha más. Cuando se creía que en cualquier momento Patricia perdería el partido, realizaría su última figura para quedar medalla de oro. He aquí la tabla de posiciones. Medalla de oro, Patricia Mendivelso. Medalla de plata, Merli Meneses. Medalla de bronce, Nubia Hernández.